El gordo y el flaco están de aniversario Este viernes 26 de agosto a las 16 horas presentaremos un magnífico programa en vivo con la actuación de artistas e invitados especiales en el Teatro Estudio Popular Julio Jaramillo Entrada es libre y se entregarán premios En este segundo aniversario del programa de variedades El Gordo y el Flaco presentaremos a El Gran Jusá La joven intérprete Zayda El grupo femenino Pura Candela Animación de Julio Salame y Stalin Torres Dirección total Ricardo Romero Rivas Ya lo saben amigos, la cita es en el Teatro Estudio Popular Julio Jaramillo en nuestra sede cristalina de la calle Luque, 1407 y Antepara Viernes 26 de agosto a las 16 horas, 4 de la tarde Entrada libre hasta completar el aforo Acá nos veremos amigos Quack, quack Quack, 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 quack. Gracias por ver el video.